¡Oh, Rey Pelé! ¡Oh, Rey Pelé! ¡Esta bala pasada es sensacional! ¡No va a tener que ficar batiendo! ¡Pero ahí, Baciel! ¡No! Ustedes no lo saben, a lo mejor... Muchas gracias. ¿Y a mí qué, güey? Me gusta el fútbol, güey. Fíjate, ¡Oh, Rey Pelé! Está internado y es sometido a pruebas en Sao Paulo. ¡Ah, caray! ¡Oh, Rey Pelé! No responde a las quimioterapias. ¡Sí! Y preocupa su estado de salud. Fíjate que llegó al hospital, no estaba programado, y el exjugador presentaba un cuadro de inflamación en todo el cuerpo. O sea, está mal, ¡Oh, Rey Pelé! ¿Sí? Al llegar al hospital, el médico que atiende al exjugador confirmó que el padecimiento de anasarca, hinchazón general, es un síndrome edemático y también identificó una insuficiencia cardíaca descompensada. Pelé va a ser sometido a una variedad de pruebas este miércoles para lograr una mejor evaluación más profunda de los problemas detectados y los órganos comprometidos por el cáncer metastásico. ¡Oh, Rey Pelé! Dice algunos expertos, pudiera estar viviendo sus últimas horas. ¡Horas de vida! El único jugador que daba miedo. El único jugador que daba miedo. ¡Oh, Rey Pelé! En el marco del Mundial de la FIFA, en el marco del Mundial de la FIFA, ¡Oh, Rey Pelé! Este, allá en Sao Paulo, hinchazón general. Pues, como a él, a todos, como a él, Dios le bendiga, ¿verdad? Y le ayude, y a sus seguidores, a su familia, sobre todo. ¡Qué gacho, ¿no? Lo del Rey Pelé, porque a pesar de ser un chavalo en su infancia muy humilde, que llegó a los grandes escenarios desde muy joven, toda la vida, desde los 17 años, ya estaba en un Mundial. ¡Dribla, Bellini! ¡Aponta, tira! ¡Gol! 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 17 años, ¡Oh, Rey Pelé! Ya estaba en un Mundial. ¿Y qué pasó? Bueno, de que le pegaron Eusebio, cada vez que le dicen Eusebio Pelé, dicen, ¡Oh, manches, dónde está, güey! ¡No! Eusebio era un gran jugador, en aquel entonces, de la selección de Portugal, que se cansó de darle de patadas. Después viene Rey Pelé, y en México, precisamente en México 70, es donde tiene su consagración, y a la postre, en los diferentes mundiales en los que jugó. Lamentablemente, en su vida personal, no le fue muy bien que digamos, que tuvo un hijo, que para su tristeza, que siempre ha sido su dolor de corazón, siempre se metió en problemas. Es lo malo cuando tienes un papá famoso, ¿no? Por lo regular, los hijos, la mayoría de las veces, no saben llevar esa fama, del cual el papá es bien ganador, ¿no? Y lamentablemente, toda la vida, inclusive estuvo en cárcel, o está en cárcel, el hijo del Rey Pelé. Lo cierto, pues que hoy, la noticia de última hora, o Rey Pelé, está en hospital, con una hinchazón general, producto del problema de cáncer, que, con el que le está lidiando. No está muerto, ni podemos decir, descanse en paz, ni mucho menos, pero el pronóstico es, tristemente, reservado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!